Los otros nueve son los llamados aminoácidos esenciales. No pueden ser sintetizados en nuestro organismo, por lo que tenemos que conseguirlos en los alimentos. Sin embargo, lo importante es incorporar estos nueve aminoácidos de manera simultánea, y aquí es donde se encuentra la dificultad, ya que la mayoría de alimentos no disponen de todos los aminoácidos esenciales en suficiente cantidad. Tenemos que diferenciar entre estas proteínas completas, que tienen todos los aminoácidos esenciales en suficiente cantidad, e incompletas, cuando al menos un aminoácido esencial no está en suficiente cantidad como para satisfacer nuestras necesidades, explica el Dr. Maruenda. Algunos alimentos como las carnes magras, los huevos, la leche y sus derivados contienen los nueve aminoácidos esenciales y también los once no esenciales que requiere nuestro organismo para funcionar correctamente. Los alimentos de origen animal tienen proteínas de alto valor biológico y nos aportan todos los aminoácidos esenciales de una sola tacada, dice el Dr. Maruenda. Alimentos ricos en isoleucina, valina, leucina, fenilalanina, treonina, metionina, istidina y lisina son carnes y pescado tales como cerdo, pollo, ternera, salmón, mero, atún y sardina. Alimentos ricos en triptófano son las aves de corral como pollo, pavo y conejo y pescados tales como salmón, las sardinas, las vieiras, el mero, el bacalao y el atún. La ingesta de proteínas de origen animal, pese a tener todos los aminoácidos esenciales, conlleva la ingesta de cantidades altas de grasa, cosa que no pasa con las proteínas vegetales, explica. La dietista-nutricionista María Velasco explica que hay algunos alimentos de origen vegetal que no contienen los nueve aminoácidos esenciales, pero podemos completarlos combinándolos entre ellos sin necesidad de incorporar un alimento de origen animal. Si te han dicho que las proteínas completas solo las adquieres en los alimentos de origen animal, esto es un mito que debemos dejar atrás, porque no todas las proteínas de origen vegetal son incompletas, dice la nutricionista. Velasco explica que el garbanzo, la soja, algunas alubias, el trigo sarraceno, la quinoa, el amaranto, las semillas de cáñamo y los pistachos contienen todos los aminoácidos esenciales. Pero por ejemplo las lentejas tienen una cantidad limitada del aminoácido esencial metionina y los cereales, como el arroz integral por ejemplo, contienen poca lisina y treonina. Por lo tanto, si hacemos un plato combinado de lentejas, ricas en lisina, bajo en metionina, con arroz integral, rico en metionina y bajo en lisina, conseguiremos un plato con proteína completa. Es decir, puedes tomar lentejas en la comida y arroz integral por la noche, ya que nuestro hígado irá almacenando y ofreciendo a nuestro organismo los aminoácidos esenciales cuando lo necesite. El doctor Maruenda explica que no tiene mucho sentido centrarse en la ingesta de alimentos específicos para cubrir las necesidades de un único aminoácido esencial. Lo que debemos hacer es ampliar al máximo la gama de alimentos que comemos para lograr ingerirlos todos a la vez. La nutricionista Velasco afirma que incorporar una variedad de alimentos cada día tales como frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas, proteínas animales y vegetales y grasas saludables es esencial para que nuestro organismo funcione correctamente.